Para actualizarte a Windows 10 tienes dos opciones, principalmente. Primero puedes hacerlo a través del famoso botón Obtener Windows 10. Para que el botón aparezca, tu equipo debe estar actualizado a través de la herramienta Windows Update, desde Panel de control, ve a Sistema y Seguridad y de ahí a Windows Update. Asegúrate que has descargado las últimas actualizaciones importantes. Si hace mucho que no actualizas, el equipo necesitará que reinicies y vuelvas a comprobar si hay actualizaciones varias veces hasta que aparezca el botón. Si ya las tienes todas descargadas e instaladas, el botón ya debería haber aparecido. Si aún así no lo ves o no encuentras la opción de actualizarte a Windows 10 desde el mismo Windows Update, adelante el vídeo hasta la segunda opción para actualizar a Windows 10. Una vez tengas el botón, si le das clic podrás ver el informe en el que se te indica si el equipo puede actualizarse a Windows 10 o no, por compatibilidades de hardware. Si el equipo o alguno de sus componentes esenciales es demasiado viejo, no podrás actualizarte. Si tu equipo es compatible, en cambio, tendrás luz verde, entonces tan solo te tocará reservar tu copia de Windows 10 si todavía no lo has hecho. Una vez reservada, puedes decidir cuándo descargar e instalar esa copia. Cuando la descarga esté lista se te avisará para instalarla. Pero si no quieres esperar, vamos a ver la otra opción. La segunda opción de instalación es usar un DVD o un USB de instalación. Para ello puedes usar la herramienta oficial de Microsoft, la Media Creation Tool. Descárgala y empieza. Primero acepta las condiciones de licencia del producto. Ahora debes decidir si quieres actualizar directamente o si lo que quieres es crear un USB para usarlo en otro equipo, es decir, crear un medio de instalación para otro PC. Si quieres hacer una instalación limpia, con lo que borrarías todo el sistema anterior incluidos los archivos personales, te recomiendo la segunda opción. Pero si lo que quieres es simplemente actualizar tu PC, dale a siguiente y espera a que se descarguen los 3 GB de Windows 10. Acepta las condiciones de uso de Windows y sigue los pasos necesarios hasta llegar a la actualización. Si decides crear un medio de instalación, deberás escoger idioma, edición del sistema y la arquitectura. Para saber si la tuya es de 32 o 64 bits, tan solo debes hacer clic derecho en mi equipo y buscar sus propiedades o dirigirte a panel de control, sistema y seguridad y sistema. Una vez lo tengas todo, escoge usar un USB o crea una ISO para usar solo o montarla en un DVD y sigue un proceso similar al que te he explicado antes. Instálalo en el equipo que quieres actualizar y ya está, bienvenido a Windows 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!